UEFA Champions League 2020-2021, tenemos el sorteo de grupos y en este vídeo voy a predecir con un 83,2% de eficacia los equipos que avanzarán a la siguiente ronda. Empezamos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos pues a lo que os comenté. Vamos a hacer la predicción de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cada temporada lo hago, habitualmente suelo tener un ratio de acierto de, bueno, digamos un 22%, pero hay que seguir jugando, hay que seguir intentándolo. Vosotros en comentarios espero que participéis y espero que, bueno, pues luego veamos entre todos quién avanza, ¿de acuerdo? Porque aquí, muy fácil, luego hatear a Elopi. No, Elopi, es que madre mía, no sé qué. Claro, claro, pero es que tú acertaste todos, ¿eh? ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Ya, 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 ya. Al final esto es un poco como lo que hacemos con la Liga Santander y la Liga Smart Bank, pero ya en versión profesional, versión UEFA Champions League, así que bueno, agradecería que apoyaréis con un me gusta, que os suscribáis, que activéis la campanita y cuando estéis viendo este vídeo, estaré en directo empezando FIFA 21 en Twitch, ¿vale? Os dejo el link abajo en la descripción, junto con todas mis redes sociales, o sea que si queréis ver el inicio de Elopi 23 en FIFA 21, pues venidnos por allí, estaremos con los Fudderac y toda esta movida. No me enrollo más que no quiero que sea un vídeo especialmente largo, me da igual no llegar a los 8 minutos y no monetizar duro, ¿sabes lo que te digo? Quiero que sea un vídeo cortito y al pie. Yo toco y me voy, te ofrezco un desmarque en Twitch. En esta ocasión me toco de YouTube y me voy a Twitch. Empezamos por el grupo A. Encontramos Bayern, Atleti, Red Bull, Salzburgo y Lokomotiv de Moscú. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque ya tenemos aquí un grupo bastante interesante, pero evidentemente Bayern líder de grupo, Atleti de Madrid, segundo. Pásan esos dos. Luego Salzburgo tercero, que cae a UEFA. Grupo B. Encontramos al Real Madrid, Sektardones, Inter de Milán y Monchengladbach. O sea, aquí no tengo mayor dificultad. Pasan Real Madrid e Inter y Monchengladbach el tercero. No sé si se pronuncia así. Monchengladbach o Monchengladbach o como sepa. Eso. Madrid, Inter, Monchengladbach y el Shakhtar al carrer. Grupo C. Porto, Man City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Manchester City líder, fácil. Marsella segundo, Porto tercero y Olympiacos, que se deshizo de Koumich, cediendonoslo al Sporting, pues no, no avanza. No avanza. Grupo D. Liverpool, Ajax, Atalanta y Midgailan. Bueno, a ver, Midgailan directamente último y aquí este sí que está un poco más ajustado. Voy a poner a Liverpool de líder y voy a poner que pasa Atalanta de segundo con Ajax, tercero pasando a Europa League. Ahí lo dejo, me la juego. Grupo E. Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes. Vamos a tirar de Sevilla líder, Chelsea segundo, Rennes tercero y el Krasnodar a nadar. Grupo F. Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas. Bueno, aquí Lazio líder, Dortmund segundo, Zenit tercero y Brujas a la hoguera. Grupo G. Juve, Barça, Dinamo de Kiev y Ferenc Baros. ¿Vale? Ferenc Baros, no sé ni de dónde eres. Lo siento, perdóname por mi incultura futbolística. Ni puta idea dónde es el Ferenc Baros. Pero pongo Barça líder, Juve segundo, Dinamo tercero y estos de cuartos. ¿Qué ganas tengo de ver el Messi contra Cristiano? O sea, los Messi contra Cristiano, que si den vuelta. Tengo ganitas. Y último grupo donde encontramos al PSG, Manchester United, Red Bull Leipzig y Istambul. Vas a exigir. Creo que es el grupo, digamos, donde tenemos tres muy, muy tochos. Y aquí me la voy a jugar. O sea, vamos a poner líder al PSG, Neymar Mbappé, mucha traya, mucha peña. Segundo, Leipzig, Manchester United, cae a Europa League y el Vasak Sehir va a Turquía. No sé cómo lo veis. A lo mejor dices, va el Opie, es que vas muy a lo seguro. Hombre, evidentemente no creo yo que el Lokomotiv vaya a eliminar al Bayern. O, por ejemplo, que el Shakhtar Donetsk vaya a eliminar al Real Madrid. Permíteme que ponga un poco ahí mis ideas. Tú que tanto sabes de fútbol y que seguramente estés ahora en tu casa en plan de Este men es que no tiene ni puta idea. Desde luego, este pavo ni zorra idea. Pues tú, coges y abajo, en comentarios, me pones lo tuyo, me pones tu opinión. Ahí va, abajo, venga. Mójate, grupo A2, grupo B de otros dos y así. Venga, venga, que lo vea yo. Ya os digo que estos días estaremos en Twitch dándole bastante duro a FIFA 21. Esta primera semana de juego hay que reventarlo a tope. O sea que, seguidme por allí porque, bueno, está la cosa bien. Hay que darle movimiento. Y nada, pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Chao.